y hola comustan gente estamos aquí en otro episodio de Mcpixel y pues, comencemos Mcpixel vamos a continuar con Mcpixel presiona Star, acú te voy a seguir con un nuevo diario el personaje 2 url, url, url oh bueno, ahora donde voy ok, 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 ok un play mmm, ah, ok jajaja, vamos a ver hacer un 3 oh, 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 bueno, ni modo, ni modo no, no, no estoy en un es eso es un hay del rey, es del rey, bueno en que es el lugar esto jajaja 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 yo no pensaba, vamos a patear el rey yo estoy en un es esto que te se lo pateo que te puedo si en que es el de no el jo jajaja jajaja ahora vamos a bueno, ahora donde estamos, que lograron estos hostias Agarro ¿Qué? Sí, mortal, ¿eh? Ahí estoy yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo quiero eso? Bueno, me gustó esto, me gustó eso Venga, vamos acá ¿Alguna...? ¡Hostia, tengo gol! Agarro esto y... ¡Órale! Bueno, esos secretos... ¡Eh! ¿Pero cómo? ¿Cómo lo pasan? Vamos a ver un concierto, en un concierto Eso es que te estoy lejos, vamos a ver la gallina Vamos a ver la gallina ¡Puuu! ¡Oh! Sigue atacándole valios, tío Venga, a través de aquí en el lugar del rey Bueno, vamos a pegar al rey ¡Oh! ¿Pero por qué? No, esto fue ridículo en serio, vamos aquí al hospital otra vez ¿Qué tal si lo golpeo? ¿Lo golpeo? No, creo que necesitaba más fuerza de golpe Más fuerza de golpe, vamos aquí a... ¿Qué hora qué? Ah sí, un lugar externo ¿Qué tal si? Apagamos la compu No, no tengo ni idea de golpear el sujeto primero Bueno, estamos aquí en el puente Rara la bomba Y, oh... ¡Eeeeh! ¡Hostias! Muy bien Excelente, yo compré el del puente Vamos a la feria Ya está el cigarro en globo, vino ¡Pero no! ¿Qué demonios? ¡Ja! ¡Gracias! Perdona con el sonador Bueno, ¿qué tal si lo golpeo? Que te pueda No, 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 no le afecta venga ¿Qué demonios? Le doy gallinazo y... ¡He salvado! ¡Oh! ¡He salvado el concierto! ¡Con una gallina he salvado el concierto entero! ¡Eso es imposible! Y bueno... Ya si... Le pegó... ¡Esta polla! ¡No! Muy bien Agarró... Y... ¿Qué ya si... Hago... No... ¿Puya? No se lo hace así ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Qué dos bombas! ¡Ah! ¡Qué caray! Venga, vamos a ir al hospital otra vez ¡Hospital otra vez! ¡Porse me golpea que tu pollo! ¡Ay caray! No, no se puede hacer posible Tengo que pensar otra cosa Agarrá la bomba y va a ser la vieja o el sujeto a aquel lado son de cálculo que hay cinco minutos de porrede y crees tercero golpeado ya tengo sujeto el silencio montarlo realmente oía no 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 vamos a ver eh bueno o sea me están diciendo que tiene lo tiene clipazo que le vamos a venga vamos a bueno que aquí sí me agarro esto lo golpeo excelente es el px y vamos en el hospital intervarese sujeto no pudo oh ostias andele venga vamos aca tengo que hacerlo me encanta hacer el enchufe sin no 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 entonces ok no 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 Venga aquí Aquí Terci Qué Más que nada el ridículo Venga aquí Bueno, ¿cómo demonios tengo que hacer esto? ¡Caray! No pensé que está más difícil de hacer que la última Espero que hubiera sido más difícil Bueno, tengo ahora dos opciones que se me ocurren En toda tu cara, en toda tu cara ¡Andele! Bueno... Se nos salvó el día Aquí vamos a nivel 1 ¡Fútbol! ¡Matafaka! ¡Ese es uno! ¡Bumba! ¡Bum! ¡Ya acá! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ya acá! ¡Bum! 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 ¡Ya acá! ¡Hustias! Es el estadio de fútbol con aliens ¡Yo lo quiero tirar! ¡Yo lo quiero tirar! ¡Yo lo quiero tirar! ¡Yo lo quiero tirar tío! ¿Eh? ¿Pero por qué? ¿La agarro? ¿Que la agarro? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ok... ¿Y dónde está de la bomba? ¿Eso? No, eso puede ser estúpido ¡Ya se vio! ¡No! ¡Otra vez! ¿Qué es el hogar? ¿Mirador es el hogar? ¿Y miничaste? ¡No! ¡Osties!! Estoy en un... un panteón ¿Pero por qué estoy en un... ¡Usted es un zombie? explota el panteón, los muertos mueren los muertos mueren los muertos mueren en el panteón venga, vamos al barquini, al barquini que tal si golpeo el resto no y sigue sigue que el mono está bien, una nave ostia lo mio en tu cara ostia o sea que travesse el centro comercial sniper maker Toma celo, toma celo No puedo decir, en serio Venga, aquí que puedo hacer Oh, Dios Y bueno, ok, ok, ok Venga, venga, por el bonus, por el bonus Venga Quiero bonus, quiero bonus Venga, quiero bonus, quiero bonus Otel seguro, un salvavidas ¿Me salvé? Yo me salvé No, no, cuánto beso Me falta todavía no ver, eh ¿Qué es esto? No Ah, ya sé, ya sé, ya sé No voy a hacer como la resolución del astronauta Aquí no tengo video ¿Qué? Ah Bueno, a empezar se lo dio el zambi, el zambicini Zambicini No, 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 no me lo tomó jajajajajajajajajajajaja no puede ser en serio no lo ganamos a cagar del patio el petercito agarro ese lo es del zombie tengo otra razón o sea no se lo vi ¿Puyan? Jijijijijijijijj ¡Hostias! muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, agarro esto y y y venga, venga venga, vamos al barco, al barquini excelente no, no, bueno, dura menos, por lo menos bueno, vamos al del medio, al segundo nivel estoy a punto de completarlo a punto de a punto de completarlo a punto de completarlo a punto de completarlo bueno, ok, ya lo voy a superar aquí bueno, pollo frito pollo frito bueno, no, no, no vamos a hacer la casa mmm una pistola, una pistola, yo la quiero la quiero matar, la quiero matar no no puede ser en serio al zoológico ya tengo que terminar esto y no, no, vamos a poner la jeringuilla la jeringuilla bueno, lo tengo, ostias digo, amigo, en serio no, vamos a hacer un edificio porque hay muchos ovnis bueno, que agarramos acá se agarran la planta gane gane gane, jeje inga estoy en una gane una junguini msmm... pudia engarro la tele e, no sé algo y 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